Este miércoles por la mañana en Madrid, la reina Leticia, 46 años, ha tenido uno de esos actos que a ella tanto le gustan. Una de esas jornadas de mesa de trabajo que le dejan demostrar que ella también trabaja y mucho. Se trataba de una reunión con la FA de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de la que ella es Presidenta de Honor. Como tal, se ha vestido la reina, The Working A Girl, pantalón, camisa y chaqueta. Sin llamar mucho más. Pero hay algo que nos ha llamado mucho la atención, su cara. La reina Leticia Ha elegido uno de sus muchos uniformes de trabajo. Ha lucido una chaqueta tipo casaca de Zara que estrenó hace un par de inviernos en un viaje a Portugal. Una camisa blanca de Hugo Boss que se la podía haber metido por dentro del pantalón negro y unos salones de la misma firma en negro con efecto piel de cocodrilo. Como complemento una cartera, también alemana de estilo aburrido, la reina Leticia, vestida de Zara y Hugo Boss. G3 en joyas, de nuevo, solo pendientes. La reina ha elegido los que tienen forma de zigzag en oro blanco de 18 quilates y diamantes. Son de la marca Gol. En los premios del deporte la cosa mejore, porque esta semana está siendo sosa, muy sosa, más información, Leticia, la reina de hielo en la noche más fría de diciembre.